Comienza el 2020 con un incremento al salario mínimo y un 30% de las personas a las que entrevistamos ni se enteró de esto. Pero lo bueno es que el 70% sí estamos enterados. El 40% de los capitalinos nos responden que con este aumento la mayoría gastará de la misma manera. Un 37% nos dijo que gastarán más y un 52% nos dice que este aumento afectará a la inflación del país contra un 36% que piensa que no le afectará. El 91% de la gente dice que el aumento al salario mínimo no es suficiente para mantener una familia. Y un dato importante es que el 61% de las personas encuestadas nos dice que no serán beneficiadas por este aumento ni nadie cercano. Solo un 20% piensa que sí le beneficiará este aumento al salario mínimo. El 52% de las personas piensa que con el incremento al salario mínimo todo seguirá igual. El 24% nos responde que las cosas van a empeorar y un 19% piensa que la economía en el país sí mejorará. Por último, casi el 80% de la gente no se enteró que el Inegi en noviembre de 2019 declaró a México en una recesión técnica contra un 20% que sí lo sabe. El año está comenzando con nuevas instituciones, inversiones y proyectos. Veamos qué nos depara el primer trimestre del 2020. La encuesta completa la encuentras en nuestra página de Internet. Si te pareció interesante este video, compártelo y sigue a Gluck en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima.